Amigos, ir al dentista en el 2023 es muy diferente a lo que era hace algunos años. Se ha revolucionado de tal manera que nos ha permitido reducir considerablemente los tiempos, aumentar enormemente la comodidad y la precisión de nuestros diagnósticos al momento de atender a nuestros pacientes y, por supuesto, contaminar menos el medio ambiente. En este video les voy a decir cuáles son para mí los 5 puntos que han revolucionado mi consulta dental y nos ha permitido hacer cosas que antes soñábamos poder hacer. Número 5. La pieza de mano eléctrica. La pieza de mano se utiliza para cualquier tipo de trabajo mecánico que se realiza en tus dientes directamente en tu boca. Las piezas de mano son propulsadas por una turbina que funciona a través de la presión del aire, lo que activa la turbina que rota con la fresa y nos ayuda a retirar caries o preparar un diente para un tratamiento. La desventaja principal que tienen estas piezas con aire es que no se puede regular de manera precisa la revolución, es decir, los giros que da la fresa. Otra de las cosas que no se pueden regular es el torque de la pieza. Ahora, hoy en día se cuenta con tecnología que nos permite controlar tanto el torque como la velocidad del giro y agregándole también la magnífica opción de tener luz en la pieza, que nos permite ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Esto nos ayuda a proteger más fácilmente tu diente, nos permite llevar a cabo tareas delicadas sin tener que concentrarnos tanto en el pedal y solamente estar en lo que realmente importa, que es tu diente. Sin lugar a dudas, el tener una pieza de mano eléctrica nos beneficia tanto al dentista como al paciente. Esta tecnología cada día está en más consultorios dentales y aunque no es algo indispensable para realizar un buen trabajo, nos ayuda muchísimo. Número 4. El Airflow. Un área donde ha mejorado muchísimo la odontología es en las limpiezas dentales. Durante muchos años las limpiezas dentales se han realizado con un escareador que vibra a varias pulsaciones por minuto y nos permite retirar el sarro de tu boca. A pesar de que suene simple esta tecnología, se ha revolucionado muchísimo, llegando a un aparato tan complejo como este. Este aparato de tecnología suiza nos permite agregar una serie de diferentes polvos de distintos grosores que tienen funciones muy interesantes. Por ejemplo, podemos utilizar un polvo más grueso como el bicarbonato de sodio de grado médico para retirar manchas fuertes y difíciles de quitar, pero sin lastimar tu preciado esmalte y dentina. Al mismo tiempo, contamos con un polvo mucho más delgado y fino que es 100% absorbible por el cuerpo y se puede utilizar para lugares más profundos donde los demás polvos podrían llegar a alojarse dentro de tu encía y provocar inflamación. Asimismo, este aparato nos permite regular la temperatura del agua para que tus limpiezas sean más cómodas. También contamos con una punta hecha de plástico PIC creada específicamente para el mantenimiento de los implantes dentales. Esta punta especial no raya tu implante y esto es importantísimo, ya que si nosotros hacemos una limpieza dental de un implante con una punta metálica tradicional, podemos rayar fácilmente el implante o sus componentes, provocando pequeños microcanales en donde se almacenaran miles de bacterias, pudiendo iniciar un proceso infeccioso en tu implante. Por lo tanto, este nuevo aparato nos permite realizar limpiezas seguras, precisas y mucho menos invasivas para el cuerpo humano. Número 3. Microscopio intraoral. En el número 3 tenemos al microscopio intraoral, que es un elemento que parece no ser tan necesario hasta que lo usas y te das cuenta de la cantidad de detalles que te estabas perdiendo. Siempre he dicho que la magnificación en la odontología es crítica, por ejemplo, unas buenas lupas de aumento nos pueden ayudar a ver detalles fascinantemente distintos. Recordemos que estamos manejando enemigos microscópicos, como lo son las bacterias, por lo que un sellado impecable de cualquier restauración que hagamos en tu boca es crítico para no generar espacios o huecos que por muy pequeños provocan la filtración de estas bacterias y la inflamación de la encía o provocación de caries. Es por eso que mientras más magnificación tengamos, más precisión tendremos al momento de realizar nuestros tratamientos. El microscopio intraoral se puede utilizar para endodoncia, operatoria, prótesis y muchas otras especialidades dentales. Personalmente lo utilizo para preparación de carillas, coronas y para un control estricto de la línea de terminación de mis restauraciones. Esta es una de las tantas aplicaciones extraordinarias que tenemos con el microscopio intraoral. Este nos permite ver también microfracturas en los dientes, por ejemplo, mismas que con el ojo humano es más complejo detectar. De la izquierda de la pantalla podemos apreciar como los dentistas vemos a simple vista un diente mientras que del lado derecho vemos como se observa a través del microscopio. Los detalles son indiscutiblemente más claros con el microscopio. Por supuesto tiene sus desventajas, principalmente el costo. Otra es que la posición del paciente debe ser muy estable. Si tu paciente se mueve mucho es prácticamente imposible usarlo. Toma un buen rato aprender a controlarlo, pero estas desventajas no van a superar las ventajas que nos ofrece. En otro video hablaré más al respecto. Ahora, número 2, el escáner intraoral. En el número 2 tenemos al escáner intraoral. Este es una maravilla de tecnología que nos permite, a través de una cámara pequeña que va tomando miles de fotografías o video, representar en un modelo 3D completamente digital y muy preciso la boca de nuestros pacientes. Hoy en día los escáneres como estos tienen tanta precisión que pueden superar la precisión de las impresiones manuales. Esto es mucho decir, ya que una impresión con materiales plásticos es altamente precisa. A pesar de que no sea una tecnología imprescindible, nos ayuda mucho para poder tener un mejor control de lo que estamos haciendo. Las ventajas van desde poder enviar a cualquier parte del mundo y en cuestiones segundos, un modelo exacto de la boca de tus pacientes, así como poder pasar ese modelo en una plataforma 3D donde podremos ver la cara del paciente 360 grados y realizar una planificación mucho más precisa. También nos permite ver una previsualización de lo que vamos a realizarte. Como siempre he dicho, mientras más diagnóstico puedas tener, tu resultado será mejor. Hoy en día la tecnología de los escáneres va mejorando muchísimo y nos permite inmortalizar la boca de nuestros pacientes de manera digital, lo que significa que lo podemos almacenar en espacios mucho más pequeños sin perder el color, tamaño y forma. Es impresionante. También agregaría que con esa tecnología ya no tenemos que utilizar tanto esas pastas que para muchos pacientes son verdaderamente incómodas, pueden provocar náuseas y ocupan un gran espacio físico en nuestros consultorios, así como representar un riesgo biológico ya que si no se limpian bien son un caldo de cultivo de bacterias. Ahora, el costo de esa tecnología al principio parece ser alto, pero ahora se cuenta con una gran cantidad de facilidades de pago que amortizan bastante bien el gasto y definitivamente se vuelve muy alcanzable si puedes llegar a ver todos los beneficios que le brindará tu paciente. Sobre todo si hablamos del tiempo, ya que con esa tecnología podemos escanear una restauración, tenerla en cuestión de segundos en una computadora y posteriormente imprimir o fresar la restauración en una impresora o fresadora. Y literalmente en cuestión de horas podemos tener la restauración que antes nos tardaba un par de días al menos tener. Esto no se puede hacer en todos los casos aún, pero poco a poco nuestro abanico de opciones se va aumentando. Ahora vamos a ver un bono antes de llegar al número 1 y estas son las radiografías digitales que hoy en día se encuentran en muchos consultores dentales y quizá hasta hemos olvidado el engorroso trabajo que era tomar una radiografía y después ir al cuarto de revelado y revelarla. La practicidad de poder tomar una radiografía y tenerla al instante en tu computadora, pudiendo modificar, ampliar, editar y enviar esta imagen sin perder absolutamente nada de calidad es asombroso. Las radiografías digitales modernizaron al consultor dental de varias maneras impresionantes. Por un lado nos permitieron reducir la radiación sustancialmente ya que una radiografía digital requiere de mucho menos tiempo de exposición de rayos X que una radiografía convencional. Por otro lado agilizamos mucho los tiempos, esto beneficia tanto al dentista como al paciente ya que el tiempo y la mínima radiación paga absolutamente esta tecnología. Y ahora sí, el número uno y para mí el más crítico es la tomografía dental, sin lugar a dudas. Necesitaría todo un video para poderles dar todas las ventajas que tiene una tomografía dental, comenzando por la increíble oportunidad de poder ver al paciente por dentro con una precisión asombrosa y una cobertura que nos brinda imágenes en tercera dimensión de toda su boca. Hemos podido descubrir una cantidad impresionante de infecciones que con las otras radiografías simplemente eran imposibles de ver. Por ejemplo, poder ubicar un espacio tridimensional en el hueso de los pacientes nos ha dado la oportunidad de valorar su grosor, orientación y calidad, así como la ubicación de elementos críticos de nervios importantes y raíces dentales, crítico para colocar un implante. La tomografía dental aplica para todas las especialidades dentales. Imaginen por ejemplo poder ver si su muela del juicio viene tocando el nervio o a un costado de él. Esta puede ser la gran diferencia entre hacer una extracción de una muela del juicio con miedo a lastimar a un nervio, a realizarla con toda la seguridad y tranquilidad de que estás lejos del nervio y que no corres el riesgo de dañarlo. Si queremos hacer una extracción de una muela del juicio con una radiografía sencilla como la panorámica, no contamos con la tridimensionalidad para poder ver si el diente está tocando el nervio o no. Tenemos que imaginarlo nada más. Ahora para ortodoncia, los brackets por ejemplo, podemos observar la inclinación de las raíces hacia todos los lados del diente. De esta manera podemos ver qué tipo de movimiento hay que realizarle al diente y qué tipo de inclinación se debe buscar para el correcto alineamiento de las raíces en todos sus ángulos. Para la cirugía bucal es importantísimo poder delimitar alguna lesión y poder planear su abordaje quirúrgico. O sea, saber si entras por acá o por acá. Incluso junto con la ayuda de la impresión 3D se pueden imprimir modelos muy precisos para poder fabricar barras, placas o incluso mandíbulas completas que le queden perfectamente al paciente. Esto sobre todo es para cuando les tienen que retirar alguna sección de la mandíbula o incluso la mandíbula completa. Como les dije, podría hacer un video completo de esta tecnología y hoy en día no me imagino mi consulta dental sin tener este elemento de mi lado. Aparte, cada día se desarrollan nuevos aparatos que generan menos radiación para que el paciente pueda realizarse una tomografía con el menor de los riesgos. Sin lugar a dudas, para mí, este es el mejor elemento con el que contamos en la odontología moderna. Ahora, después de todo esto me pregunto, ¿en 10 años qué más cosas nuevas veremos en la odontología? ¿Será que la inteligencia artificial sustituirá gran parte de lo que hacemos nosotros los dentistas? Se vienen cosas muy emocionantes y trataremos de estar siempre a la vanguardia para mantenerlos a ustedes actualizados e informados. No olviden compartir este video y suscribirse al canal. Es gratuito y es un canal pensado para el beneficio de tu salud. Nos vemos en el próximo video y que estén muy, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!